Subtitulado por Jnkoil No Manito Estoy morando de más Mi Dios Juan Loss No te muevas Paco 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 ¡Safado, ¿cê está ahí? ¡Sí! ¡Ahí sí! ¡Estamos viendo Reflecte! ¡Ah, nooo! ¡Cáros, nooo! ¡Más fácil, más facileta! ¡Ja, ja, ja! ¡Órale, Lost! ¡Mira mierda! ¡PK! ¡Hala, la caga! ¡Uh, le cae un PK! ¡Estás me achilinbono, eh! ¡Oh, le cae un PK! ¡Goku, ¿tendés un PK? ¡Ah, nooo! ¡Ah, nooo! ¡Aaah! ¡Nos vemos! ¡Gay es tú, Carlitos! ¡Gay, Lee! ¡Gayzito! i'm so sorry bro yo mato mucho jejeje y 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 King, es 1300, cara Los itens dele son fuera del común Fora del común, que se está doido Muy fuerte Estoy sin buff, y mato todo el mundo Opa, sumonó aquí el vagabundo Nossa, velho, que que é isso Mano, eu mato muito, cara Caralho, que porra é esse Matei todos, uns 15, cara Aqui não, bicho, aqui não, pico-pico Oh, nossa senhora, mata todos por si Combo louco, bonito Jajaja Jajaja Nada Están ocupando para viner ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. y 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